¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? El Gobierno de Ferrol daba luz verde en la jornada de ayer al convenio con el Consejo de Narón para concurrir de forma conjunta a las ayudas europeas del plan Urban. Esta es la principal noticia de este viernes que ha tenido otros acontecimientos que le resumimos en titulares. En el Pleno Ordinario de ayer el Consejo de Ferrol desestimó el recurso de la empresa Xocames contra la suspensión de la tasa de saneamiento. En estos momentos el Gobierno local se encuentra trabajando en dilucidar si en efecto se ha depurado durante este año 2015 o no. La Junta de Galicia refuerza el servicio de terapia de menores en situación de riesgo y desamparo puesto en marcha en colaboración con la Fundación de la Universidad de La Coruña. Este servicio pionero en España atendió entre 2012 y 2015 a un total de 467 niños y adolescentes en situación de protección, con desajustes emocionales y de conductas severos. El Consejo de Ferrol muestra sus condolencias por el fallecimiento de Xosé Neira Vilas. El alcalde de la ciudad, Jorge Suárez, manifiesta que el escritor deja un eterno vacío en las letras y en la cultura gallega. El Pleno Ordinario, celebrado ayer en Ferrol, sirvió para dar luz verde al convenio para concurrir con el Consejo de Narón a las ayudas del Plan Urbán. Estas aportaciones se gestionarán a través de una oficina localizada en dependencias municipales. El Consejo de Ferrol aprobó ayer en el Pleno Ordinario de fin de mes el convenio para concurrir conjuntamente con el Consejo de Narón a la próxima convocatoria del Plan Urbán. Esta convocatoria les abre las puertas a optar a 15 millones de euros en ayudas de la Unión Europea para invertir en proyectos de crecimiento y empleo integrado en un desarrollo urbano sostenible. Este convenio es la herramienta para articular la cooperación y participación conjunta Narón-Ferrol en la definición y ejecución de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano de las dos ciudades al amparo de la financiación del Programa Operativo Pluriregional de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020. Se considera necesidad de imprimirle o noso proyecto un carácter diferenciado. Realizar a solicitude como zona metropolitana, algo que es absolutamente novedoso. O desenvolvemento urbano da cidade de Ferrol ten a cada dos presión proxectándose nos municipios de Arría dende hai moitas décadas, dando lugar ao crecemento e consolidación de diferentes núcleos urbanos en distintos termos municipais, ben sellados entre eles por relacións funcionais cada vez máis articuladas, ata configurar un área urbana identificada e reconhecida na planificación urbana en ordenación territorial de Galicia. Para o desarrollo e ejecución desta estrategia se creará unha oficina única de gestión en dependencias facilitadas por o Conselho de Ferrol. A distribución financiera de la inversión para cada municipio é de 75% para Ferrol e 25% para Narón. O convenio obtuvo o respaldo do Goberno, BNGA e Ciudadanos e foi rechazado por o PP. En o Pleno Ordinario de ayer, o Conselho de Ferrol desestimaba o recurso da empresa Socamex contra a suspensión da tasa de saneamento. En estes momentos, o Goberno local se encuentra trabajando en dilucidar se, en efecto, se llevou a cabo a depuración integral de Arría neste ano 2015. A Corporación Municipal desestimou en o Pleno de ayer o recurso de reposición interposto por a entidade Socamex contra o Acuerdo Plenario do 18 de setiembre por o que había sido suspendida a aplicación da ordenanza fiscal reguladora da tasa de saneamento, al considerar que non se estaba produciendo o hecho imponible que a sustentaba, que é a depuración integral das aguas residuales en a edad de Cabo Prioriño. A proposta de desestimación obtuvo 13 votos a favor procedentes do Goberno, BNGA e Ciudadanos, e 10 en contra. A proposta que se falla este Pleno é a desestimación de dito recurso. Neste sentido, non é verdade que non se teña en conta toda a documentación existente neste asunto, en tanto encanto, a Administración está instruindo un expediente separado cunha serie de actuacións encaminhadas a clarificar o fondo do asunto. É dicir, o relativo a existencia ou non da prestación dun servicio é da determinación dos dereitos e obrigas das partes implicadas. Outro de los puntos que foi aprobado na sesión plenaria de ayer foi a prórroga do convenio con o Consorcio Provincial de la Coruña para a prestación do servicio contra incendios e salvamento que o Parque de Bomberos de Ferrol presta en os Concellos de Ares, Cedeira, Fene, Mugardos, Nede e Valdoviño. O Concellos de Ferrol realizou hoxe a plantación de 16 rosas en a Pérgola del Recuerdo, en repulsa de as víctimas de violencia de género de los últimos tres meses. A acción se enmarcou dentro das actividades organizadas por a Concejalía de Mujer en a Semana contra a Violencia de Género de Ferrol. En el marco de la Semana contra a Violencia de Género que se está celebrando en Ferrol, en coincidencia con a conmemoración del 25N, esta mañana se retomou a plantación de rosas en a denominada Pérgola del Recuerdo de los Jardines del Parque Reina Sofía como acción simbólica e reivindicativa con a que se intenta visualizar a gravedade da violencia machista e ahondar en a sú prevención e erradicación. En cualquier caso, todo este tipo de actos nos dá a imase, as mulleres e a sociedade en xeral que estamos ante unha lacra que eu personalmente non sei como se pode erradicar, pero que hai que erradicala como sexa. Por suposto, desde que os nenos e as nenas son pequenos, eu que son profesoras, sei perfectamente que desde os colexios se está levando a cabo cantidad de proxectos e de programas para que os rapaces e as rapazas sean conscientes do que está ocorrendo. En a denominada Pérgola del Recuerdo se plantaron 16 rosas, unha por cada víctima de violencia de género en os últimos tres meses. En lo que va de año, a cifra de mujeres asesinadas asciende a 48 e a tres en el caso de los menores, unhos datos que resultan insostenibles en unha sociedade que aspira á igualdad de derechos entre hombres e mujeres. En a plantación participou a concejala de Medio Rural e Patrimonio, Rosa Méndez, e cidadanos que quisieron colaborar en esta iniciativa. Los vecinos de Ferrol Bello queren disfrutar ya del novo centro cívico ubicado en la zona del muelle de Curuseiras, cuyas obras ya están finalizadas a falta de habilitar el suministro eléctrico. A presidenta da entidade, Maite Fernández, considera urgente disfrutar del novo espacio para llevar a cabo las actividades de la organización. La Asociación de Vecinos de Ferrol Bello se manifestou esta mañana delante del edificio del centro cívico, cuyas obras ya han finalizado. La entidade que preside, Maite Fernández, exige que se les entregue ya las llaves del inmueble para poder disponer de él e llevar a cabo todas as actividades previstas. En estes momentos, o único trámite pendiente é a habilitación da corriente para disponer de luz en este espacio, pero os vecinos rechazan agora a incorrecta utilización que desde o Concello se está permitindo. A mala utilización que se está dando desde o Concello a un local que costou 350.000 euros, está lleno de taquillas, onde, ya veis, os chicos entran, salen, a sú libre antojo, mientras que os demás non. E nosa, por exemplo, podríamos ir colocando, se nos dieran as llaves, podríamos ir colocando en o segundo piso nosas cosas e o día que se abra, tener por lo menos un pouco colocado e se eles poden estar aí sentados, tomando o sol, como estaban hasta hace un rato, ou facendo outras cousas, nosa tamén podemos utilizarlo. Fernández asegura, además, que os jovenes empleados a través do Plan Urban en as obras que se realizan en este punto, non están recibiendo unha formación adecuada e sí están sufriendo unha explotación. El consellero de Política Social respondió hoy al alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, que alertaba en las últimas horas de la pérdida de empleo por parte de 25 trabajadores del Concello que perciben la renta de inclusión social de Galicia. José Manuel Rivarela hace un llamamiento a la colaboración entre ambas administraciones para garantizar esa prestación a todos los que la necesiten e tamén para que encuentren un empleo. El consellero de Política Social, José Manuel Rivarela, contestou hoy a las declaraciones del alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, en las que alertaba de la pérdida de trabajo el próximo 3 de diciembre de 25 personas que están empleadas en el Concello en diferentes servicios a través de un programa de empleo impulsado por la Junta de Galicia y que reciben la renta de inclusión social. Rivarela recuerda que la risga es un paso más en la búsqueda de empleo pero no es el final del camino y que la casuística de los beneficiarios es muy amplia. A renda non é o final do camino o final do camino é que todos los que a necesiten a teñan pero o final de camino é garantir a inserción laboral tamén da xente para que deixe de necesitar subsidios para vivir. Por iso a Consellería de Economía ten outro programa diferente o da Consellería de Política Social que é facilitar a incorporación laboral a través dos Consellos precisamente nese ámbito de colaboración entre Administración Autonómica e Administración Local todos implicados en conseguir que esas persoas que ahora teñen risga teñan un posto de traballo cos Consellos. Una acción que Rivarela sitúa en la habitual colaboración entre la Administración Autonómica e la Administración Local cuyo fin debe ser en este caso conseguir la integración en el mercado laboral de los ciudadanos y en especial de los que se encuentran en peores circunstancias. El Consellería de Política Social visitou hoy la sede de la Asociación Sociocultural de Minus Válidos ASCM Ferrol. José Manuel Rivarela avanzou que el próximo año el Gobierno Gallego habilitará ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas. El Consellería de Política Social José Manuel Rivarela durante su visita a la ciudad naval se reunió con la Junta Directiva de la Asociación Sociocultural de Minus Válidos ASCM Ferrol en las instalaciones de esta. Este encuentro se enmarca en las entrevistas que Rivarela está manteniendo con las organizaciones y entidades de índole social con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades, facilitarles información sobre las líneas estratégicas de actuación de la Consellería para el próximo año, estudiar nuevas vías de colaboración e intensificar la coordinación. En este sentido, el titular de la Cartera Autonómica de Política Social indicó que en 2016 la Junta de Galicia pondrá en marcha por primera vez y en colaboración con los Consellos una nueva convocatoria de ayudas para la eliminación de barreras y la promoción de la accesibilidad. Será una convocatoria plurianual con un presupuesto total para el próximo ejercicio y el siguiente de 900.000 euros. La Junta de Galicia refuerza el servicio de terapia de menores en situación de riesgo y desamparo puesto en marcha en colaboración con la Fundación de la Universidad de La Coruña. Este servicio pionero en España atendió entre los años 2012 y 2015 a un total de 467 niños y adolescentes en situación de protección con desajustes emocionales y de conductas severos. Un total de 467 menores en situación de riesgo y desamparo fueron atendidos a día de hoy en la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar desde su entrada en funcionamiento hace tres años fruto de la colaboración entre la Junta de Galicia y la Universidad de La Coruña. El consellero de Política Social José Manuel Rivarela visitó esta mañana en el Hospital Naval de Ferrol una de las sedes de este servicio pionero en el conjunto de España y mantuvo una reunión con los profesionales que trabajan en el mismo. Entre as competencias que tenga Consellería de Política Social está atender a infancia unha actuación que estamos relanzando neste momento nos orzamentos do ano 2016 aumentamos considerablemente o importe económico que destinamos a atender os menores que necesitan unha especial protección por parte da Asunta de Galicia por parte dos galegos e das galegas o ben respasado estábamos de feito celebrando un día moi importante o 20 de novembro que o Día Internacional dos Dereitos dos Nenos. Rey Varela destacou o trabajo que se desarrolla a través desta unidad dirigida a la evaluación e tratamiento terapéutico de niños e adolescentes que tienen un expediente abierto por el Servicio de Protección de Menores e que moestran desajustes emocionales e de conductas severos a partida económica da Asunta destinada a este servicio en 2015 supera os 135.000 euros O Centro de Transfusión de Sangre de Galicia promoverá a lo largo de la próxima semana unha campaña especial de donación dirigida aos trabajadores de Abanca será o jueves en día 3 cando a unidad móvil se traslade a Ferrol para instalarse durante todo o día en la Plaza de Armas Esta campaña consistirá en el desplazamiento de las unidades móviles a las inmediaciones de las sedes de Abanca en las siete grandes ciudades gallegas El objetivo es animar aos trabajadores desta institución a donar sangre en esta recta final del año O Centro de Transfusión de Sangre de Galicia estará en Ferrol el próximo jueves día 3 de diciembre A unidad móvil se ubicará en la Plaza de Armas A atención a todas as personas que deseen colaborar será en horario de 9h30 a 2h30 y de 3h30 a 9h Los requisitos para poder donar son tener más de 18 años pesar más de 50 kilos y no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por la sangre Desde Centro de Transfusión agradecen a Abanca las facilidades prestadas para desenvolver esta campaña especial de donación al igual que a todos los ciudadanos que donaron sangre en alguna ocasión En el Consejo de Narón también se aprobaba en el Pleno Ordinario de ayer el Convenio de Colaboración para el Desarrollo de Acciones Conjuntas con Ferrol de Ejecución y Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad Esta propuesta contó con el respaldo de todos los grupos del Gobierno narones excepto el Isimos Narón electores que votó en contra La aprobación de este punto le permite al Consejo de Narón concurrir de manera conjunta con Ferrol a la convocatoria de las ayudas destinadas al Plan Urbán con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 El acuerdo se notificará al consultorio ferrolano y supone autorizar al alcalde José Manuel Blanco a realizar las gestiones que sean necesarias para concurrir a la citada convocatoria Además la primera moción del orden del día presentada por el Isimos Narón a favor de solicitar la transformación de la rotonda de la carretera de Castilla en Freixeiro en una turbo rotonda fue rechazada al no obtener el respaldo del grupo de gobierno ni del resto de la oposición Sin embargo la moción del PSOE para instalar al Gobierno Central y a la Junta a incluir la vacuna contra la meningitis B en el calendario de vacunaciones se aprobó con la única oposición de los ediles del PP En el apartado de mociones urgentes salió adelante sin el respaldo de los populares y con el apoyo del resto de los grupos de la corporación local la planteada por el Comité de Navantia pidiendo carga de trabajo urgente y exigiendo la construcción del dique flotante El Partido Popular de Acapela ha acusado al actual gobierno local de aprobar unos presupuestos de 1.240.000 euros que no servirán para solucionar ninguno de los graves problemas que afectan al municipio Su portavoz Santiago Meizoso aseguró que este dinero no ayudará a frenar el despoblamiento que sufre el Consello ni servirá para impulsar el empleo local El portavoz del Grupo Popular de Acapela indicó que pese al incremento de un 13% en la partida municipal respecto al 2015 las cuentas presentadas por el equipo de gobierno no estimularán la economía local ni motivarán a los vecinos a desarrollar su actividad dentro del ayuntamiento Los populares votaron en contra de estos presupuestos porque según ellos les faltan ideas para mejorar servicios deficitarios como la recogida y tratamiento de basuras o la traída del agua Además Santiago Meizoso criticó que el 27% de esta partida vaya destinada a las nóminas de los trabajadores del Consello Por otra parte el Popular anunció que a partir del mes de enero se creará un grupo de trabajo que se va a encargar de analizar la situación actual del municipio Para dar a conocer esta iniciativa los populares convocan a todos los vecinos a una reunión que tendrá lugar este domingo a las 12 y media en la Casa de la Cultura de Asneves El BNGA de Cabanas ha llevado al Parlamento Europeo la situación de los áridos contaminantes depositados en Bilardo Colo La portavoz nacionalista en Bruselas Ana Miranda presentó una iniciativa en la que se denuncia esta situación provocada por la empresa Magmer El BNGA ya preguntará en Bruselas sobre esta cuestión en los años 2009 y 2011 En esta ocasión Ana Miranda a través de la coalición Os Pobos Deciden ha presentado la denuncia por los áridos contaminantes depositados ilegalmente en una parcela situada junto al polígono de Bilardo Colo Asimismo en la pregunta se cuestiona si la comisión tiene pensado exigir al Estado el cumplimiento de la normativa europea de manera que dichos restos contaminantes sean retirados y se reponga suelo no contaminado Por su parte el concejal del BNGA de Cabanas y Agobarela denunció la negativa del Partido Popular a dar cumplimiento a la resolución de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística Dicha entidad reconoció el pasado 30 de enero la existencia de un problema ambiental y de salud pública y solicitó de manera urgente la retirada de los áridos para devolver a los terrenos su estado original en un plazo máximo de tres meses La Policía Nacional ha desarticulado un grupo que distribuía todo tipo de sustancias estupefacientes en la comarca de Ferrolterra Entre las sustancias intervenidas se encuentran cocaína drogas de diseño y hachís La Policía Nacional da por desarticulado uno de los principales grupos de distribución de sustancias estupefacientes de la zona habiéndose contabilizado hasta el momento un total de siete personas detenidas la mayoría con antecedentes por tráfico de drogas entre los que se encontraban varios individuos de origen extranjero armenios o marroquís hombres de confianza de los suministradores de las sustancias estupefacientes que se desplazaban a esta ciudad para constatar la distribución de las distintas partidas y asegurar su cobro La investigación bautizada como operación cívica se inició el pasado mes de junio siendo tutelada por el juzgado de instrucción número 3 de ferrol tras numerosas gestiones vigilancias y seguimientos realizados se pudo concretar la identidad de las distintas personas que integraban el grupo las labores que tenían asignadas cada uno así como las localidades donde solían abastecerse de las drogas que posteriormente distribuían en la comarca y que lograron ubicarse en Ceuta Madrid o Vila García de Arousa El Consejo fue publicado en 1961 el escritor natural de Vila de Cruces falleció en el día de hoy en su domicilio a los 87 años de edad miembro numerario de la Real Academia Galega su intensa y extensa labor quedó reflejada en más de 70 obras y fue reconocida con la medalla de oro de Galicia la medalla Castelau el premio de la cultura galega Pedrón de Honor y el premio Otero Pedrayo entre otras distinciones como doctor honoris causa por las universidades de Acoruña y de La Habana Precisamente el pasado 13 de noviembre Neira Vilas había estado en la ciudad de Ferrol para participar en la apertura del Congreso Ferrol Cuba Galicia Historias Comunes Durante este acto celebrado en el Ateneo Ferrolano el ahora afinado compartió conferencia charla y anécdotas con el alcalde Jorge Suárez Y les damos cuenta ahora de un suceso acaecido en las últimas horas en la ciudad de Ferrol en concreto los bomberos encontraban recientemente un cuerpo sin vida de un hombre en el acceso de una vivienda en la calle Cabanas la mujer se encontraba enferma de Alzheimer y estaba en el cuarto de baño de ese piso Y repasamos ahora la previsión meteorológica para mañana una jornada en la que seguiremos teniendo unos cielos nublados El día comenzará en Galicia con una alternancia de nubes y claros las temperaturas tanto mínimas como máximas sufrirán un moderado descenso y el viento soplará de componente norte En Ferrol tendremos intervalos de nubes y claros con temperaturas entre los 8 y los 14 grados el viento soplará flojo de dirección de dirección Ateneo Ateneo Ferrolán Atao 30 de novembro Exposición Ferrol Cuba Galiza Historias Comuns Teatro Jofre de Buxo de Buxo Atao 15 de Xaneiro Exposición Fotográfica Muros de Gabriel Tizón Formación Programa Inserta 5 Solicitar participación na Oficina de Emprego Ferrol Centro Edificio da Xunta de Galicia Requisito Residir en Ferrol Estar desempregado e inscrito en o Servizo Público de Emprego Y repasamos a la actualidad informativa de este viernes 27 de noviembre con los titulares En el Pleno Ordinario de ayer el Concilio de Ferrol desestimou el recurso de la empresa Xocames contra la suspensión de la tasa de saneamiento En estos momentos el gobierno local se encuentra trabajando en dilucidar si en efecto se ha depurado durante este año 2015 o no La Xunta de Galicia refuerza el servicio de terapia de menores en situación de riesgo y desamparo puesto en marcha en colaboración con la Fundación de la Universidad de La Coruña Este servicio pionero en España atendió entre 2012 y 2015 a un total de 467 niños y adolescentes en situación de protección con desajustes emocionales y de conductas severos El Concilio de Ferrol muestra sus condolencias por el fallecimiento de Xosé Neira Vilas El alcalde de la ciudad Jorge Suárez manifiesta que el escritor deja un eterno vacío en las letras y en la cultura gallega Y hasta aquí ha llegado el repaso a la actualidad de Ferrol y Comarca Nosotros ya saben que podemos volver a encontrarnos en nuestro canal de televisión a la carta de Youtube También nos pueden seguir por Facebook y en directo en la página web tvferrol.es Buenas noches y hasta el lunes